¡Hola niños! Buenas tardes. El día de hoy, en la clase de conocimiento del medio, vamos a ver los días de la semana. Vamos a escribir en nuestro cuaderno todos los días de la semana y vamos a remarcar con verde los días que asistimos a clases. Y de rojo los días que no asistimos a clases. Y en una hoja en blanco, vamos a dibujar lo que más nos gusta hacer en nuestros días de descanso. Y en la clase de conocimiento del medio, vamos a hablar sobre la voluntad de escuchar a los demás. ¿Sale? Yo les voy a... aquí abajo, en la descripción del video, les voy a mandar un texto para que sus papás se lo lean. Y vamos a ver un problema y ustedes van a decir cómo van a solucionar este problema. ¿Ok? Muchas gracias chicos. Nos vemos mañana. Recuerden que aquí abajito van a venir las actividades que vamos a hacer el día de hoy. Gracias.